Durante la reunión con los empresarios colombianos que se desarrolló en el Hotel Sherato Presidente, el gobierno explicó los avances en materia de seguridad durante el 2016 y las proyecciones para este año. Hemos pedido extensión de las medidas extraordinarias por un año más, para seguir desarrollando un conjunto de acciones que requieren de mucha firmeza. El ministro de Justicia y Seguridad Pública indicó que las cifras de homicidios están a la baja y que este nuevo clima podría favorecer para un incremento en las inversiones. El hecho que los diferentes indicadores de violencia y criminalidad hayan descendido el año 2016 nos ha favorecido a todos y a ellos también porque los costos de inversión, productos del riesgo, se reducen. Los resultados del plan El Salvador Seguro son aplaudidos por los empresarios colombianos ya que esto permite oportunidades de desarrollo en el país. La inversión de Colombia en los últimos años ha crecido significativamente en áreas relacionadas con el sector financiero, de pensiones, hoteles y confección de prendas de vestir, entre otras. Para el gobierno el encuentro ha dejado muy buenas expectativas y esperan que en el corto plazo se concreten más inversiones que le permitan al país alcanzar un mejor desarrollo económico y social. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.